Bien, pues, a ustedes jóvenes alumnos de esta queridísima Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria y a todos los invitados, a los señores músicos, miembros de la banda sinfónica del gobierno y del Estado. Reciban por mi conducto un agradecimiento, una felicitación por su actividad, pero sobre todo un agradecimiento por haber aceptado esta, para nosotros, magnífica oportunidad de poder escucharnos. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias por acompañarnos. Tengo el honor de agradecer públicamente a quienes nos acompañan como invitados de honor y agradezco de verdad, voy a nombrar, si me lo permiten, que en representación de la maestra Maritza Ramírez Aguilar, subsecretaria de Educación Básica, se encuentra en esta escuela el maestro Tomás Castellanos Antonio, subdirector de Escuelas Secundarias Generales. Muchísimas gracias. Y nos acompaña el profesor Alfredo Villa Vázquez, jefe de sector número 3 de Secundarias Generales. Muchísimas gracias. Es un honor agradecer la presencia del maestro Francisco Martínez Rico, supervisor escolar de la zona 34. Agradezco al profesor Elías Rodríguez Pérez, director de la escuela Primaria Zayago, su compañía. Muchísimas gracias. Un honor poder agradecer por este micrófono la compañía de la licenciada Zaydi Castillo, representante del maestro San Miguel Ceballos, coordinador de la oficina de promoción de los valores cívicos y culturales. Muchísimas gracias. Nos acompaña, recibiendo este concierto, la maestra Berta Córdoba, de la Asociación Mateo Oliva, de esta ciudad de Madrid. Nos acompaña también el maestro Jorge Arturo Castillo García, director de la banda. Muchísimas gracias, maestro Jorge Arturo Castillo. Con todo gusto agradezco a la señora María Guadalupe Gómez Juárez, presidenta del comité de la banda Cuatro Sombras de esta escuela secundaria. Quiero agradecer, aunque dije al principio, que probablemente nos habrán de acompañar poco a poco más adelante. Al ingeniero Luis Manuel Montero Hernández, presidente municipal de la ciudad de Madrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. Nos acompaña la licenciada Blanca Yanet Fernández Camacho, de Solera Municipal. Muchísimas gracias. Un honor poder darle la bienvenida a la licenciada en enfermería, Norma Elena Paredes Linares, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia. Nos acompaña la maestra Claudia Venera Huesca Fodaca, tesorera también de la Sociedad de Padres de Familia. Muchas gracias. Quiero agradecer la compañía de la maestra Lucía Ortiz Gómez, presidenta del comité municipal de participación en las escuelas. Gracias. Gracias. Y hay dos personas que de alguna manera, conociéndoles, no querían anotarse aquí, pero creo que sin ellos el trabajo de una institución se vendría abajo. Yo quiero agradecer la presencia del maestro Hugo Valdonar Utrejo, que nos acompaña el director de esta institución. Muchas gracias. Y sin duda, es muy agradecerle al maestro Edson Méndez Pérez, subdirector de esta institución. Un saludo. Un saludo. Hay una, quien recuerdo con muchísimo grado, cuántos días, cuántos años caminando en los pasillos de esta institución. Un do, una banda en aquel entonces, yo espero que sigan participando. Mi agradecimiento, mi cariño, y creo que el de todas las escuelas, para el maestro Arturo Leócio Pérez Hernández Mancio. Muchas gracias. Queridos alumnos de la secundaria y de otras instituciones, pues María Zayago, la primaria, Juan Escutia, créanme que es un verdadero privilegio que yo me encuentre en esta ocasión, tratando de conducir este evento, por miles de razones. Hablar de una banda, significa muchas horas de ensayo, mucho esfuerzo, para poderla conjugar. Aquí en Naurinco, la banda, o Matching Band, como les llaman ahora, está ensayando ya los martes y jueves de 5 a 7 de la noche. Esto, que hoy tenemos que es la verdadera delicia de poder escuchar un concierto de la banda sinfónica del Gobierno del Estado, trae consigo la idea de motivarlos a ustedes a participar de esta banda escolar. Quienes peinamos caña les quiero decir, si bien es cierto que la música es hermosísima y nos lleva a lugares y a situaciones muy remotas, escuchar la música es una cosa, hacer la música otra completamente diferente. Se apropia propiamente del alma, del cariño, de todo lo que ustedes quieran, de cada uno de nosotros. Y creo que es el momento de que ustedes empiecen a disfrutar, verdaderamente jóvenes, de lo que es la música. Gracias, gracias una vez más por acompañarnos. Pero bueno, antes de iniciar ya el concierto, quisiera pedirle al señor director de nuestra institución, nos acompaña un momento, él tiene sin duda algunas palabras de bienvenida para todos y cada uno de los que nos encontramos en esta institución. Muchísimas gracias, maestro, bienvenido. Una vez el breve director, maestro Jorge Arturo Castillo, bienvenido. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Licenciada Zaygui Castillo, también gracias por estar con nosotros. Los autoridades que nos acompañan. Es un verdadero honor recibirlos en esta escuela secundaria general, Guadalupe Victoria. Quisiera, en primer lugar, reconocer el trabajo de mis compañeros de personal de apoyo. La nueva escuela mexicana contribuye al desarrollo integral y armónico del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades. Además, asume la educación desde la base filosófica del humanismo. Dentro de esta perspectiva, las y los estudiantes son vistos de manera integral como una totalidad, con una personalidad en permanente cambio y constante desarrollo e incluidos en un contexto interpersonal. A espíritu 2008. La Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria, mediante la promoción de estas actividades artísticas y culturales, busca potenciar los aprendizajes del alumnado, despertando en ellos interés y gusto por la música. A nombre de todo el personal de la institución y del Comité de la Banda Soles, agradecemos al maestro Zafiel Ceballos Gómez, encargado del despacho de la coordinación de promoción de los valores cívicos y culturales, su apoyo para que nuestros jóvenes conozcan el trabajo que realiza la Banda Sinfónica de Gobierno del Estado de Veracruz. Gracias. Sean todos bienvenidos. Este es su casa. Es un honor tenerlos aquí. Muchas gracias. 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 Y me reza solamente después de haber hecho la presentación y de haber escuchado al señor director, decirles a ustedes jóvenes, disfruten, disfruten de este concierto. de Veracruz, y vamos a hacer hoy un concierto didáctico para que conozcan los instrumentos un poco más de manera individual, y vamos a presentar algunas obras de diferentes estilos que iremos comentando, con mucho gusto para todos ustedes, pero déjenme decirles que esta es una de las bandas, quizás la más antigua, aún con vida, que aún se mantiene activa, esta banda nace en el año de 1886, junto con la Escuela Normal Veracruzana, esta banda fue fundada por el general Juan de la Luz Enríquez, y se presenta por vez primera el 30 de noviembre precisamente de 1886, poco a poco iremos comentando un poco más sobre ella, y vamos a iniciar con una obra que es una polca, este es un estilo europeo, esta polca, su autor es nada más y nada menos que Johann Strauss, aquel que se conoció como el rey del vals, pues en aquellos tiempos los bailes de salón estaban generalmente hechos por valses y por polcas, es un ritmo muy atractivo, un ritmo muy alegre, y con esto abrimos nuestro concierto didáctico del día de hoy, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, la banda es para ustedes. ¡Gracias! 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 Vamos a presentar a los instrumentos que integran nuestra banda. La banda sinfónica del gobierno de la ciudad de Veracruz es un poco más grande, es el doble, son alrededor de 50 compañeros los que integran la banda. En esta ocasión traemos una semibanda, la mitad de ella. Vamos a iniciar con los instrumentos de Alientos Madera. Alientos porque para producir el instrumento, perdón, el sonido en estos instrumentos es necesario soplar, dar aliento a este instrumento. En los alientos madera, vamos a madera, es importante madera porque aunque ven algunos que no son propiamente de madera o no son completamente de madera, en alguna época lo fueron, como la flauta que es el instrumento que vamos a presentar a continuación. Esa flauta se llama flauta transversal o flauta transversal y vamos a pedirle a la maestra que nos muestre el sonido de este instrumento que es de un sonido más bien agudo. vamos a dar un fuerte aplauso a la maestra. que nos muestre el sonido tan bello de este instrumento que se llama flauta transversal. Ahora vamos a presentar a un primo de la flauta. Es un instrumento un poco raro. Vamos a pedirle al maestro José que nos muestre este instrumento. ¿Sabe cómo se llama? A ver que levante la mano el que crea que es un clarinete. Ya se repitieron. Ese instrumento se llama oboe y tiene un sonido muy muy particular. nos puede llevar a viajar imaginariamente por el desierto, por Arabia. Vamos a escuchar. Primero vamos a pedir al maestro que nos muestre que utiliza una cañita. Son dos cañitas amarradas por un minuto. Y vamos a escuchar el sonido de este pedacito de instrumento que se llama boquilla. Con este pedacito de madera, el maestro hace vibrar estas lengüeditas y es lo que produce el sonido. Tiene que presionar sus labios. Ahora, cuando esta boquilla entra del instrumento, cambia completamente su sonoridad. Entonces, nos vamos al desierto a ver a los camellos. ¡Fuerda, vamos! ¡Fuerda, vamos! ¡Fuerda, vamos! ¡Fuerda, vamos! Vamos a dejar más instrumentos para más adelante. A continuación, vamos a hacer para ustedes un nuevo ritmo. Venimos de Viena. La ventaja de la música es que podemos viajar sin movernos de nuestros asientos. Fuimos a Viena, escuchamos una polca de Johannes Strauss, el rey del vals. Y ahora, vamos a ir a España. Vamos a escuchar un ritmo que se llama Paso Doble. Bien, lo van a reconocer inmediatamente, se van a sentir en España. Este Paso Doble es de Pascual Marquina y lleva por título Cielo Andaluz. ¡Fuerda, vamos! ¡Fuerda, vamos! ¡Fuerda, vamos! ¡Fuerda, vamos! ¡Fuerda, vamos! ¡Gracias! 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 Disculpenme, maestros, me faltó, como están de este lado, solo olvidarlos, disculpen ustedes, maestros, un instrumento que me parece que todos conocen, muy bello, lo podemos alzar, ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Cómo? Muy bien, saxofón. Vamos a pedirle al maestro Ángel que toque para nosotros. Este saxofón hay de diversos tamaños. Este saxofón es el más pequeño con los que contamos en la banda. Hay uno un poquito más grande, este se llama saxofón alto. Es alto de acuerdo a su pesitura, es más agudo. Después sigue uno de la misma forma pero un poquito más grande, que es el saxofón tenor. Porque tiene una pesitura como la de los cantantes tenores. Y hay uno mucho más grande que es el saxofón barito, que es más grave. En este caso vamos a escuchar el saxofón alto y vamos a ver qué nos ofrece el maestro Ángel. El instrumento que está entre la familia de la madera y la familia de los letales. Tiene esa capacidad de sonar como madera, adaptarse y convivir muy bien con esta familia y de convivir súper bien con su propia familia que es el metal, los alientos metales. También tiene una boquilla. También el maestro la hace sonar mediante la vibración de sus labios. Y este sonido es el que ocupaban antiguamente para llamar a cacería. Vamos a escuchar al corno francés. ¡Gracias! 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 Este es el reconocimiento para el maestro Zafiel, que, pues, si toda alguna su representante que viene por este lado, habrá de recibir. Muchísimas gracias, licenciada, para que se ha entregado este reconocimiento. Y este otro reconocimiento que... Me voy a permitir leerlo, dice la Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria y el Comité de la Banda de Soles, otorga el presente reconocimiento a la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Veracruz, por su presentación con el alumnado de nuestra institución. La único ver a 17 de mayo del 2022. Maestro, si nos acompaña, por favor. ¡Gracias! 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 quisiera antes de concluir este extraordinario evento pedirle al maestro Tomás Castellanos Antonio, su director de escuelas secundarias generales nos acompañen por favor porque él tiene un mensaje que va a entregar a ustedes queridos alumnos pero también lógicamente a todo el personal y a la extraordinaria banda sinfónica del gobierno del estado Muy buenos días a todas, a todos agradezco en primer lugar la presencia de todos ustedes jóvenes alumnos que integran la escuela secundaria Guadalupe Victoria de aquí de esta ciudad de Nabolico, Veracruz también a la sociedad de padres de familia a las autoridades que nos acompañan a los maestros también y alumnos de la escuela primaria y pues de manera muy muy sentida y muy emocionado también a la orquesta sinfónica del gobierno del estado que a nombre del director Jorge Arturo Castillo hoy el día de hoy los deleitó con su excelente trabajo que están realizando realmente platicando también con nuestro alcalde que está aquí presente es algo muy significativo esta relación que se está teniendo lo que mencionaba el maestro Hugo al inicio la nueva escuela mexicana ¿qué es la nueva escuela mexicana? pues estamos viendo precisamente ya un ejemplo de lo que es la nueva escuela mexicana es integrar lo que realmente existe en la comunidad lo que existe en este entorno y tenerlo aquí en la escuela y también la escuela llevarla al exterior a la comunidad es la relación real no separarnos nada más por las barras y por las aulas sino que realmente la educación es una interacción entre todos nosotros y la esencia de las artes en este sentido pues es algo de lo más humano que podemos aportar a la sociedad a través de las artes nos dimos cuenta que nos podemos expresar y obviamente también como bien lo dijo el director el silencio es parte de ello su comportamiento de hoy es ejemplar es muy muy bueno y creo que se dio una interacción excelente entre la orquesta y todos ustedes nos vamos nosotros muy contentos a nombre de la secretaria de educación básica la maestra Marisa Ramírez Aguilar de nuestro director general de educación secundaria el maestro José Luis Guzmán Ríos que el día de hoy me encomendaron a estar aquí presente y obviamente compartir con todos ustedes y realmente es una una emoción y un gusto y esperemos que esto se repita que se den seguimiento quien llevó a cabo esta interacción esta gestión señor director y sus maestros fue muy atinado creo que es un par de aguas para que realmente se continúe en las diferentes expresiones tanto artísticas como culturales que debe tener esta ciudad y todas las escuelas también y también las autoridades del sector de Jalapa lo que nos deja muy buen favor de boca el maestro Villa para que esto lo repliquemos en la historia muchas gracias muchas gracias aplausos siempre esta sentencia y si Dios no dispone para cosas mañana mañana será otro día muchas gracias buenos días para hacer nada muy pero muy bien aplausos 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 maestro Raúl que nos apoye para organizar la salida de favor vamos a despegar a que el maestro le doy indicaciones por favor aplausos aplausos aplausos